¿Qué nos va a pasar? Nombre y apellidos completos. Hamed Erdogan Huetiu Pueyacu. ¿Y cédula? 1-0-62-3-31-5-12. Listo. Hamed Erdogan Huetiu Pueyacu. Indicado con cédula 1-0-62-3-31-5-12. ¿Cierto? Lo notifico de orden de captura número 0-38. Vizcalía octava seccional. Por el delito de homicidio agravado. ¿Cierto? A continuación le voy a leer el acta de derechos de castigado. Usted tiene derecho a un abogado. Si usted no tiene de pronto la posibilidad de un abogado de confianza, el Estado le concederá a uno. Tiene derecho a guardar silencio. Todas las manifestaciones que haga o diga serán usadas en su contra. Tiene derecho a una llamada. A una llamada de un familiar indicándole el motivo de su captura. ¿Listo? ¿Entendió sus derechos? Esta orden de captura es por los hechos acadecidos el 20 de septiembre del 2020 en la vereda Monchique. Y se convirtieron seis personas en esa vereda. Esta orden de captura fue trabajada con Fiscalía General de la Nación, unidades del CTI, unidad especial y ejército nacional. ¿Listo? ¿Están entendidos sus derechos? Señor Omar Arturán Cuetio Collazas. ¿Entendió? Sí. ¿Listo? Pues, se llama la... ...incialización. Sí, señor. ¿Listo? ¿Listo?